El aeropuerto, la revista económica manifestó de que el único aeropuerto en mantenimiento en Ancash es el aeropuerto Anta de Huaraz. Desde el año 2011 el aeropuerto de Chimbote, que está en el Chimbote, pertenece al gobierno regional. Es por eso que es importante, y hago un llamado a los comunesistas de la República, de que este aeropuerto tiene que pasar primero a Corpac Nacional, porque si va a estar en la región, la inversión privada no va a poder apostar. Otro de los temas fundamentales es que se tiene que ampliar la pista de aterrizaje. La pista de aterrizaje actual está complicada por las filtraciones, se tiene que drenar, está cerca las gaviotas, la longitud es de 1.800 metros, cuando debe tener 2.800 para que puedan venir los aviones comerciales, los aviones grandes. Otro de los temas importantes es que tiene que... Yo le pido al gobernador actual de que se reúna con el ministro de Transportes. En mi concepto tiene que pasar al Estado Nacional, porque siendo regional no va a tener una apertura de la inversión privada o el interés del mismo gobierno central, porque actualmente quien lo maneja y quien lo dispone es la región. Y tenemos que entender de que según el INEI del año 2014, Chimbote es la novena ciudad más poblada del Perú y es increíblemente que no tengamos un aeropuerto. ¿Usted cree que ya hay necesidad? Lo ha demostrado en los fenómenos fluviales recientes, en las emergencias de las lluvias, que ha servido para las emergencias, para ir a los distritos, para ir a Huaraz, y actualmente el problema y la complicación son las filtraciones. Tenemos que actuar en emergencia y debe, encargado, Gamarralor, que por favor pida el apoyo de los congresistas en su conjunto para que este aeropuerto pase a la primera división, para poder expresarme bien, al gobierno central para que tenga el Ministerio de Transportes una tarea de inversión. Actualmente la revista económica acaba de publicar que el único aeropuerto en Ancas de mantenimiento es el aeropuerto Anta de Huaraz, porque pertenece al gobierno regional. No estamos en el mapa de los aeropuertos nacionales. ¿Esa transferencia garantiza en todo caso que el gobierno central invierte en el aeropuerto? Claro, porque mientras pertenezca a la región, como está la región, no tiene presupuesto, no va a tener economía para modernizar o hacerlo competitivo para los vuelos comerciales. Tiene que pasar al Estado, definitivamente. ¿Cuando de líneas interesadas ya hay por la gran cantidad de demanda de pasajeros, ¿qué disminuiría el pasaje? No solamente mejorar la infraestructura, sino también salvaguardarlo, porque las filtraciones, están también las gaviotas cercanas, nos vamos a, lejos de mejorarnos, nos podemos quedar sin aeropuerto moderno.